Esto está grabando ya, así que ya podemos hablar. Vamos a contar la ruta que queríamos hacer ayer y la ruta que al final nos salió. Aquí tenemos el mapa, aquí nos tenemos a mí y a Vanessa, y vamos a empezar ya. A ver, empezamos la ruta desde el puerto del Turvales, ¿verdad? La ruta se llama la ruta de los lagos. Eso es. Y consiste en, era una ruta circular y visitar ver los lagos. Salíamos desde un sitio que había unos telesillas. Sí, pero se llama el parking de Turnaboo. Que eso lo utilizan para hacer descenso en bicicleta. Mountain bike. El telesilla te sube con la bici para arriba y luego tú ya te dejas caer. Pero bueno, eso ya no era lo que buscábamos. Claro, nosotros íbamos a pillar el GR10, que de hecho lo pillamos. Y en el vídeo se ve que al principio decimos, es una ruta que está muy marcada. Estaba muy marcada, sí. Unos banderines, naranja, pero al principio. O sea, una pista que te lleva a la primera cascada, la primera cascadita y ya... Sí, la primera cascadita, una cascadita que había pequeña y ya subíamos como para el primer lago. Es que como había cascadas por todos lados, todavía se me cruzan. Bueno, subíamos al primer lago, ahí no había pérdida. No. Porque ese era el lago grande y se llamaba... Porque estaba también señalado que hacía hasta la llegada del lago. Sí, no, y es que creo que ponía el nombre del lago. Ponía LAC de Skobuch. Sí, es el lago... Sí, LAC de Skobuch. El primero. A 2041 metros, es el más grande. Y ya, a partir de ahí, ¿qué hicimos? Bordeamos el lago. Bueno, a ver, las señalizaciones de la banderilla se acababan cuando acababa la pista. Ya empezabas a subir, que decías, bueno, está bien, tampoco era mucha subida, hasta que llegabas al primer lago. Que es donde se veían todas las ovejas y el primer refugio y tal. Y a partir de ahí... Empezamos a ver lagos. Llegamos también al... Al lago ese que se veía como una ciénaga. Sí, que se llamaba el... Algo así. LAC de Junquer, de Juncos. Algo así. Sí. En este mapa no sale, pero lo buscamos en Google Maps y ahí sí que se ve. Bueno, el primer lago es este. ¿Ves? Nosotros salimos por ahí y llegamos hasta el primer lago. Que ese lago se llamaba LAC... Espérate, lo voy a pronunciar yo a ver si me sale. LAC de Skobuch. Sí. O... Bueno, ese. Luego pasamos por ese, por el que parecía una ciénaga y habían tres o cuatro más. Claro, es que son pequeñicos, sí. Eso es. ¿Qué pasa? Que luego nos confundimos. ¿Por qué? Porque en el mapa no salen tantos lagos como había. Entonces nosotros, pues claro, como llegabas a un lago y no había un cartel que ponía lago y tal. O lago cual, pues nosotros por la forma y por donde íbamos, pues decimos, pues este debe de ser este. Y claro, continuamos la línea pensando que era... Eso. Que era ese. Bueno, al segundo lago más grande que llegamos, por lo que está explicando Vanessa, que nos confundíamos del uno con el otro, pensamos que era LACS de Malamert. ¿Eh? Exacto. Que es ese de ahí. Y como veis, la ruta rodeaba por la derecha del lago. Pero no, ese no era. Nos desviamos tanto. Era este. LAC NERE. Y claro, mira, nosotros llegamos a ese y pensábamos que era este. Entonces lo que hicimos fue rodear este por la derecha. Claro, y seguir buscando la cabaña. Exactamente. Porque después del lago Madamert venía, ya subías a otro lago y luego a la cabaña de Aigües Cluses. Pues nosotros buscando refugio. El refugio está aquí. Después del lago Madamert venía al refugio. Pero y venga a subir, y venga a subir. Sí, todo el rato lloviendo. Y venga a subir. Y por pedreras. Y por pedreras. Y buscando los, ¿cómo se llama? Los mojones esos, las montañitas de piedra, porque no había luta. Sí, las montañitas de piedra. Bueno, el caso. Que confundimos ese lago con este. Entonces este lo rodeamos por la derecha como si fuese ese. Y nos vinimos para acá. ¿Y qué pasó? A ver. ¿Y qué pasó? Porque es da uve. Claro, que cuando empezamos una subida súper pronunciada. A ver, enséñalo. Aquí. Pero la subida era muy pronunciada. La subida súper pronunciada era de ese lago a este. Claro. Y llegamos aquí. Y cuando llegamos al final, vemos que pone Orquette d'Aubert, 2.500 de altitud. Y nosotros... ¿Qué? Bueno, yo lo primero que pensé fue en algo positivo para engañar a la mente. Dije, pues por lo menos hemos llegado hasta aquí sin buscarlo. Digo, pero ¿dónde estamos? Y cuando sacamos el mapa y vemos dónde estábamos y vimos... Todo desviado. Y vimos, mirá, señalo bien. Todo lo que nos habíamos desviado de la ruta... Hasta aquí nos vinimos. Y tendríamos que haber ido por esa amarilla. Pero bueno, bueno, bueno. Pero bueno. No fue todo negativo. Claro que no. ¿Por qué? Porque, mira, vimos los lagos. ¿Los lagos de qué? Los lagos de la... ¿Reserve? ¿Naturel? De Neubil. ¿De Neubil? Sí. Esa reserva natural es súper famosa. Y de ahí hay dos lagos, que hay una ruta que va a esos lagos... Estos dos. Sí, di cómo se llaman. Bueno, da igual. Lack d'Aubert y el otro, Lack d'Aumar. Esos dos lagos va mucha gente, pero la ruta es muy larga. Nosotros, vamos, que no teníamos intención de hacer esa ruta porque... No, pero mira, lo vimos. Porque iba a ser muy larga y porque no estaba marcado. Entonces dijimos, bueno, pues nos quedamos sin ver esos lagos, pero hacemos los otros más pequeños. Pues nada, los vimos. Los vimos desde arriba, desde el L'Orquête d'Aubert. ¿Y luego? Preciosos. Lo peor. Qué preciosos. Lo peor. De aquí... ¿Qué había que hacer? Para no volver por el mismo sitio, pues fuimos para la derecha. Alcohol de... No sé qué, ¿no? Alcohol de Malamette. ¡Fuá! Claro. ¿Y qué era eso? Eso era un cresteo de la... Quedan unas crestas... En su muela. Que ya, de hecho, el francés ese que le preguntamos nos lo dijo. Que nos dijo, eso está... La cosa está estrecha. Y nosotros, bueno, vamos para arriba. No tan estrecha como peligrosa. He subido a sitios... Yo he subido a sitios más estrechos. Y nada, tiramos para arriba. Pero ya cuando la cosa se puso complicada... Vámonos. Dijimos, nos volvemos por donde... Porque si yo no digo de volvernos... Yo sí que iba a seguir. Aquí la amiga... No, claro. Hombre, yo digo, pues ya que hemos subido hasta aquí... Pues bordeamos y lo vemos todo, pero... Ya, pero si te vas a pegar un talegazo que te vas a matar... Pues no merece la pena. Bueno, el caso... Que nos lo pasamos bien. Oye, que me está dando todo el sol de cara. Yo no puedo ver así. Acabamos reventados, pero... Bueno, pero la ruta estuvo chula. Luego cuando lo piensas, dices... No, y esos lagos que vimos eran bonitos. Desde arriba. Que si hubiésemos buscado el sitio ese a posta... No lo encontramos. Es más, un hombre nos preguntó por esos lagos. A los que llegamos. Por los lagos del Newville ese. Sí, al principio. Y le dijimos, no sé, nosotros vamos a los otros. Pues seguro que el que los buscaba no los encontró. Y nosotros que no los buscábamos, los encontramos. Ya ves. Y bueno, eso fue la ruta. Lo más importante. Yo siempre lo digo. Que hay que llevarse cuidado en la montaña. Sí. Nos llevamos ropa de más. Que al final no la utilizamos. Y comida nos llevamos para parar ahí en un tren. Si no nos hubiésemos desviado, que hubiésemos hecho la ruta normal, nos hubiese sobrado comida seguro. Hubiéramos hecho la ruta en nada. Claro. En dos horas y media. Eso es. Bueno. Bueno. Todo lo que veáis aquí, no hagáis caso. Cuando tengáis que hacer algo de esto, os vais a algunos profesionales de verdad. Oye, oye. ¿Y nosotros qué somos? Aficionados. Bueno, vale. Bueno. Nos vemos otro día. Otro día más. Nos despedimos aquí con nuestra furgo. ¿Eh? Y este sitio, este sitio... No os vamos a decir dónde es, pues para que no vengáis. Y sigamos estando aquí. Aunque no estamos solos, porque aquí siempre se pone una furgoneta a vender queso. Sí, pero ya has caído. Están las cabras por ahí detrás. Y las vacas. Y las vacas. Bueno. Vamos a terminar los ejercicios. ¿Qué tal está haciendo? Yo voy a hacer este foto. Porque yo estas dos semanas todavía estoy de vacaciones. Sí. De entrenar. Me encanta. Y nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.